Entonces vamos a jugar acá Buenas, ¿cómo están gente? Vamos a hacer un juego de terror, se llama Devil's Come Home El diablo viene a casa No sé si es un juego corto o es un demo Es gratuito, es de Itch, es independiente, de terror Vamos a ver de qué se trata Ya sabes, te podés suscribir al canal si te gusta el contenido Y dicho todo esto, empecemos Vamos a por el PlayStory ¿Tenés menú? Ir al piso 9 No tenés menú, voy a tener mantener Ah, sí ¿Qué tenemos? Tecla Te olvidaste el auto en contacto, te digo Esto es importante porque si nos tenemos que escapar, después no te arranca el auto No, no sé con qué ejecuto Acá no es Tengo este mouse que hace un ruido A veces se ensucia y cuando lo limpio hace más ruido No sé No sé Debe ser por acá Esto que gira un montón Yo prefiero escaleras, te digo A ver Left Acá Ahí está Gráficamente Gráficamente Me gusta Sensibilidad No El 9 El 9 Ya Ya Algo Hizo, vi en la luz de fondo Como que parpadeó Esto Esto Mientras estoy subiendo Life is Strange El episodio 3 No sé cuál va a ir primero Si este o aquel Porque aquel, viste, tarda Me trae dramas Vamos a ver eso Bueno, estamos en casa Uh, caminaba Muy rápido Hay un pichicho Espera Pueden cenar todas las luces Acá Si Hola Ni se mosqueó Kevin, eh Hola viejo Este, a ver como somos Que le pasa Abogado Hola Hola Pa Tenés hambre, no? Qué haces, bonico? Qué haces viejo? Sí Se ve que este boludo no te da de comer Vamos a verte comer No, no se puede Eh Así que bueno Mucha bola nos da Tiene hambre, no le vamos de comer Veamos Un conejo Una guitarra Un buen cuadro Sos un artista, papá Sos un artista, papá Este libro A ver Deep Psicología Esto está en lo que da Cómo reciclan cosas Bueno Imagino Imagino que voy acá Open door Ah, es grande Decía que venga para acá, pero no sé a qué Open door El bañico Sin reflejo Ay, cómo odio tener que girar tanto Esto Mi habitación Y esto Otro baño Ah no Esto es con Bueno, si es un baño Con lavadero incluido Y el muchacho No se deja las luces prendidas Ya voy Buen hombre ¿Quién está en la puerta? Me olvidé de decir que está en inglés No vayas tan rápido Ponele suspenso Podemos poner música Acá algo Está el pichicho ahí todavía Te golpea la puerta Ni pelota vos Paquete de galletita Me hace acordar de ese meme Y ahí sí salta Buenas, una nota Así que Hola La nada Toma la nota Y ponla en el escritorio de tu habitación Middle Acá Lamento Tu pérdida James Y si Vamos a empezar de nuevo Lamento tu pérdida James Y si quieres hablar Tú sabes dónde encontrarme Con mucho amor Tu amigo Y vecino Bernardo ¿A quién perdí? Hay que poner esto en el escritorio de mi habitación Creo que es por este lado Estoy cansado, necesito descansar un poco Bueno, vamos a la cama Bien Acá empieza lo malo Uhhh ¿Estoy en el mismo lugar? ¿Dónde estoy? Se ve diferente esta habitación Esto puede que sea un sueño Me abrís al revés No veo Un carajo Ay Gira más rápido Ahora camina despacito ¿Por qué la musiquita? Parece otro lugar Buenos días O sea Está en español Pero Las notas y todo eso está en inglés Ah La habitación de Algún niño o niña Por el color Interpreto y las muñecas Bien Se nos habrá muerto una hija A ver Quiero ver una cosa Creo que somos Eramos Hombre No sé si en la nota No me acuerdo el nombre nuestro Bueno ¿Qué hago acá? No lo sé Buenos días Buenos días Ahí me pone la piel de gallina esta musiquita ¿De acá vengo? ¿A dónde voy? ¿Esto era así? Sí, era así Entonces tengo que ir por acá Sí, es el mismo lugar Ahí está mi habitación Otra vez Y acá estaría la cocina donde estaba el perro Estas luces no andan ni en pedo, ¿no? Parece que no Ay, no me logras así ¿Perrito? ¿Dónde está el perrito? Una bata Ah, se escucha el llanto de un bebé Creo que voy a tener que ir ahora a la habitación No hay ninguna nota Nada allá No Creo que Algo pasó con nuestra hija entonces Más rápido o no? Más rápido o no? No Uy Uy Huellas de sangre Una huella El cuadrito está bueno Vamos a sacar captura Tengo como para ir para allá O acá A ver si cambio algo She's room Esto no lo decía creo Hay cosas acá La habitación De ella Vemos un muñequito Lo puedo agarrar Me cerraron la puerta ¿no? ¡Eta madre! Bueno Creo que no hay nada Además no me gusta No me gusta que No tenga sensibilidad este mouse ¿No podés irte? Hola ¡Ay la puta! ¿Sos vos? ¿Esta es mi mujer? Me quedo con esta captura Me parece Hola señora Me parece que vamos a jugar acá Pero la ¡Ah! Boludo justo Día 2 5 days after Ay after No me acuerdo si es después O antes Pero bueno Creo que es después 5 días después del incidente ¡Hola! ¡Bonico! No puedo hacer nada ¿Qué hacemos? El perro ¡Ataque! ¿Y yo? ¡Ladre! ¡Cachelo! ¡Ah! Está bien ¿Qué pasó, Bonico? ¡Puta! Camina muy rápido Me estoy quejando mucho ¡Gif Room! Yo creo que todo Parte por acá ¿O? ¡Ah no! Allá está el perro ¡Mirá! ¿Qué viste papá? ¡Ah! ¡Sos chiquito! ¡Chiquito! Debe ser antes Debe ser antes ¡Mirá una Ouija! Antes del accidente Vamos a jugar a esta verga Put the Ouija In the living room En donde estaba sentado Creo, ¿no? A ver ¿Qué pasa? Me está atrapando esto Debe ser acá Sí Pick up candles in the kitchen And put on the table Tengo que buscar Velas Estas A ver si me decís No son estas Ah, acá hay más Deben ser estas Entonces Sí A ver si hace menos Un ruido Que saco Oh, hace un ruido ¿Por qué? Uy, te acabas peor ¿Qué es lo que te pasa? Mouse Apaga la luz Apaga la luz Pero ¿puedo dejar Aquella prendida? Perrito ¿Podrás venir? Tengo que apagar la luz Y no quiero Perrico Siéntate y juega Me pone un poco Incómodo Tener aquella también Bueno Es que ahora Las preguntas No sé si las voy a entender Igual se apagó todo solo Hold right click To look around Right click Maldita sea Se aprendió la luz Cuestión An entry that wants to approach Wija Is there an Esta no entiendo Dice Hay un espíritu en la casa Hay alguien aquí Could any entry that is around To come close Around her Vamos a preguntar Si hay Un espíritu en la casa Yes Have you ever Been a woman ¿Quién eres tú? ¿Eres un ángel o un demonio? Do you want to me stop Harm ¿Quién eres tú? A ver No me arrasco Ay la puta Ay Esperá Ah no Está bien Puedo ir mirando Qué cosas van cambiando Si eres un ángel o un demonio Ángel Ángel bueno o malo Bueno Ya igual me lo pone Esto no sé Have you ever been a Un Que no sé si es Si alguna vez fuiste un humano Puso que no Do you want to do me some harm A ver qué es esto Esto es si quieres hacerme daño No Este ruido Apaga la radio Está poniendo algo Kill Mata Killer ¿Será? No Kill Killed Allá no veo Que está seleccionando Killed Her Puede ser Que la mate A ella No Hay Killed Her Yo la mate ¿Si? Ay la concha No Está bueno esto Pero es que no veo un carajo Yo la maté Dijo ¿A quién mataste? ¿A mi hija? ¿O a mi mujer? Está el perro ¿O no? Ay Mirá Tiene mucho de lo que da Esto La verdad Me sorprende Te digo Pensé que iba a ser Que salga del apartamento ¿Qué dice? Fair El miedo Está en todos lados ¿No entro entonces? ¿Me voy? ¿Me voy a poder ir? Ay No 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 va a ser fácil Irme Ay Dios Decime que me puedo ir Déjame irme Please Ahora no te va a arrancar el auto Vas a ver Oh Ya terminó Me era gustado ir a ver en esa habitación Pero Pero Bueno Me dijo que me vaya Eh Estuvo bueno La verdad que El último juego que hicimos ¿Cómo se llamaba? Rise of No me acuerdo Of Dead No me gustó Para nada Pero este me mantuvo Me mantuvo tenso Voy a ver si es un demo o no Porque si es un juego Si es un demo Y es un juego que se puede llegar a desarrollar Lo voy a hacer Me gustó La verdad que me gustó Díganme que opinan Dejen un like Un comentario Y nada más Esto es como un entremedio Después Life is Strange Bueno Veo si lo subo antes O después Yo creo que Puedo llegar a subir este antes Porque Este es más cortito Se procesa más rápido Y todo eso El otro Recién se está subiendo Así que bueno Gente Muchas gracias Siempre Y nos vemos la próxima Adiós Y nos vemos la próxima